Buenos días, vamos a desarrollar hoy un tema relacionado con la sexualidad y específicamente vamos a dirigirnos hacia algunos de los conceptos fundamentales que hay que analizar y entender para tener una comprensión, digamos, profunda y acertada de este complejo proceso del desarrollo de la sexualidad humana. Comenzaremos por decir que para entender el tema de la sexualidad humana en su dimensión adecuada lo primero que hay que distinguir son las diferencias entre los conceptos de sexo y sexualidad. El sexo es un término que sirve para clasificar a los seres humanos en dos grandes grupos el sexo masculino y el sexo femenino y por tanto el sexo está determinado biológicamente se nace con un sexo de uno o de otro. Sin embargo sexualidad remite al conjunto de relaciones que los individuos establecen entre sí y con el mundo por el hecho de ser seres sexuados. Y eso significa que la sexualidad no se hereda, la sexualidad se aprende. La sexualidad entonces, pudiéramos decir que es construida socialmente. Las necesidades parasexuales para el ser humano no son, como en el resto de los animales que nos acompañan y que comúnmente somos capaces de observar directamente, un llamado a la reproducción, sino que se relacionan con aspectos tan importantes de la personalidad como la autoestima, con el placer, con los sentimientos, también con la moral, con las costumbres, con la religión y por qué no con el derecho, con los proyectos de vida y con el género. En fin, la necesidad sexual en el hombre se relaciona con todo y cada uno de los elementos que constituyen nuestra identidad y nuestra vida en sociedad. No podemos separar entonces la capacidad, la sexualidad del ser humano de ninguna de las conductas o de las actividades que él desarrolla a lo largo de su vida. Y tendremos entonces que entender que al igual que el hombre va cambiando a lo largo de su vida, también junto con él se va construyendo y se va transformando y va cambiando a lo largo de esta su sexualidad. Así, podemos decir que hemos desarrollado como parte de la cultura, a partir de la necesidad sexual, hemos inventado y hemos reinventado, por ejemplo, el amor, el cual si bien se relaciona con nuestra anatomía, no se restringe al sexo. No podemos decir que el amor sea el sexo. El amor se expresa de innoverales modos a través de la historia y de los individuos. Incluso tenemos que ser capaces de comprender que el amor va cambiando conjuntamente como cambia la cultura. Tenemos aquel amor de Penélope, aquella mujer que se pasó aquellos años, diez años esperando a Odiseo, sin tener la certeza de que regresaría, tejiendo y destejiendo para tratar de engañar a sus pretendientes y así poder dedicarse a esperar a su pareja. Ese es un amor, ese es un amor diferente al amor, por ejemplo, de Romay Julieta, que está en la obra de Chespier. Esos dos jóvenes que se enamoran apasionadamente de sus cuerpos y de sus rostros y que son capaces al final de entregar sus vidas por no querer vivirla sin la otra persona. Y son diferentes, por ejemplo, al amor que nos cuenta Hemingway en su novela Adiós a las Armas, de aquel guerrillero español y aquella muchacha que se acaba de escapar de un campo de concentración nazi y que son capaces de enamorarse de sus valores, de sus virtudes, de sus sueños, de sus proyectos de vida, de sus ideologías y que al final deciden no morir juntos, sino que uno decide entregar su vida para que el otro pueda vivir y ser feliz. Evidentemente, estos son amores diferentes, expresan momentos de desarrollo de la cultura humana diferentes, expresan cualidades del ser humano diferentes, expresan capacidades de entrega diferentes. Entonces, por eso es que estamos diciendo que hay que comprender que la sexualidad cambia y también cambia todo el conjunto de sentimientos que le acompañan a ella a lo largo de la vida del hombre y dentro de ellos, por ejemplo, el amor. El amor se expresa de innumerables modos a través de la historia y de los individuos y esas diferencias de expresión expresan momentos históricos concretos en los que el hombre se va construyendo un ideal de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. Entonces, podríamos decir que en el ser humano, más allá de la capacidad reproductiva, el saberse atractivo o con capacidad de dar y de recibir placer, así como el conocer la propia sensibilidad y la de la otra persona, el querer y ser querido, el comprender y ser comprendido, son necesidades esenciales de los humanos que encuentran en el terreno de la sexualidad una de sus mejores expresiones. Sexo es un término unívoco que se emplea para los seres vivos en general, para todos los seres humanos. En cambio, sexualidad es un concepto complejo, es un concepto adecuado solo para hablar del tema sexual en los seres humanos. Todos los animales tienen sexo, pero la sexualidad solo se expresa en los hombres porque la sexualidad, como ya dijimos, es una construcción cultural. Actualmente, algunos incluso prefieren utilizar el término psicosexualidad para referirse a la sexualidad humana, pues con esta palabra se manifiesta una estrecha relación que tiene el sexo en su aspecto eminentemente corporal con el pensamiento, las emociones, la inteligencia, la edad, el nivel de desarrollo de la personalidad, el equilibrio mental, los valores. Psicosexualidad, porque no podemos separar el sexo humano de la psicología humana, no podemos separar el sexo humano de la condición social y de la condición psicológica del individuo en el cual se manifiesta esa sexualidad. Evidentemente, ese individuo tiene un sexo, como ya dijimos, que puede ser masculino o femenino, pero tiene una sexualidad que es construida culturalmente, en su lecho familiar, en los amigos, en la escuela, en los contactos sociales. El ser humano, entonces, es una naturaleza cultivada y por ello su sexualidad no puede reducirse a la genitalidad ni comprenderse como una función meramente reproductiva. La complejidad propia de los individuos es la que hace preciso entender la sexualidad en el horizonte de los valores, del placer, de la realización personal y de las relaciones humanas. Eso significa que desarrollar la sexualidad en un niño no puede reducirse al hecho de transmitirle al niño una u otra información con respecto a su sexo, con respecto a las características, los caracteres sexuales primarios, con respecto a las partes de su cuerpo. No digo que esto no sea importante, esto es importante y es una parte muy importante para determinadas edades, porque a partir de ese conocimiento el niño empieza a entrar en la conciencia de su sexualidad. Pero les decía, no podemos reducir la sexualidad a esto porque la sexualidad pasa por la educación de la personalidad, la sexualidad pasa por la educación integral del ser humano. La sexualidad tiene que ver con el modo con el que yo soy, con el modo con el que yo me trato. Primero porque la sexualidad, como dije ahorita, está muy relacionada con la autoestima, con mi autovolorgación, con la capacidad de yo entender que soy capaz de recibir amor y también de dar amor, de recibir afecto y también de dar afecto, de recibir comprensión y de dar comprensión. Entonces educar la sexualidad es consustancial a educar al hombre para la vida. La complejidad propia de la sexualidad, yo les decía ahorita, hace que haya que relacionarla fundamentalmente y de manera muy prioritaria con los valores del niño, con los valores del joven, con la capacidad del niño de recibir y dar placer, con su realización personal y con la calidad de las relaciones humanas que el niño establece con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus compañeros. Evidentemente, quiero que los papás tengan en cuenta esto muy especialmente. La calidad de las relaciones que el niño establece tienen mucho que ver con cómo ese niño después va a ir expresando su sexualidad y va a ir entendiendo su sexualidad. Porque somos seres sexuados. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y la expresamos en nuestro modo de relacionarnos con los otros, ya sea del mismo sexo o del sexo opuesto. Relacionamos la sexualidad con nuestro concepto de amistad, con nuestro concepto de compañero, con nuestro concepto de pareja, con nuestro concepto de enamoramiento, con el amor que tenemos a los padres, con el amor que tenemos a los hermanos. Entonces, uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de una sexualidad sana es el desarrollo de relaciones humanas sanas de los niños con las personas que los rodean. Y por eso, creo que en este primer tema es importante que le recalquemos a los papás que sexualidad no es sexo. Que podamos establecer esa diferencia. El sexo es una cosa y la sexualidad es otra, como he venido recalcando en estos pocos minutos. El sexo se refiere a esa condición biológica con la que nace y la sexualidad se refiere a una condición construida culturalmente. Una condición construida culturalmente y que al desarrollarse en el niño va a tener mucho que ver y va a tener mucha dependencia con la cultura de la familia, con cómo la familia vive su sexualidad, con cómo la familia expresa su sexualidad. Desde este enfoque entonces resultan igualmente erradas las posturas extremas, las totalmente represivas y las totalmente permisivas de la sexualidad. Las totalmente represivas porque hay papás que prefieren... Las totalmente represivas porque hay padres que prefieren no abordar estos temas. Hay madres que optan por guardar silencio cuando el niño pregunta o cuando el niño inquiere acerca de sus dudas o optan por mentir o por contar historias raras para obviar la realidad. Esa sería una postura represiva de este tema. Y las permisivas al otro grado sería permitir todo, que todo es permitido y que entonces entender que la educación sexual es tan simple y es tan ordinaria como tomarse un vaso de agua o ir al cine. Y creo que los dos extremos son malos. Hay que asumir con responsabilidad la educación sexual porque la educación sexual implica la educación total del sujeto. La educación sexual implica educar para la felicidad al sujeto. No hay manera de ofrecer al educando una educación sexual adecuada sin inculcar en él a la vez y por supuesto simultáneamente las ideas de responsabilidad para consigo mismo y para con los demás. De equidad entre los sexos, de tolerancia y de la libertad como autodeterminación. Es importante que los jóvenes comprendan que la capacidad de libertad implica que yo decido a quién amar, que yo decido con quién estar, que yo no estoy obligado a estar o a amar a una persona por ninguna coyuntura, que eso siempre es una decisión personal y que debe estar normada por mi libertad para tal. Una adecuada educación sexual aun cuando sea temprano, aun cuando sean niños, digamos, escolares o preescolares, no entraña precocidad ni promiscuidad. Y lo digo porque hay padres que temerosos se enfrentan a la educación sexual con la duda de que si le hablan a sus hijos de eso, entonces sus hijos van a desarrollar algún tipo de aberración y algún tipo de manifestación rara. Y yo creo que esto no es correcto. Yo creo que hay que estar claro que una educación sexual adecuada no entraña ni precocidad ni promiscuidad, sino que todo lo contrario. Como todo conocimiento, una educación sexual temprana debe preparar al individuo para enfrentar mejor la vida. La información oportuna, la información confiable y pertinente evita que la curiosidad reprimida se vuelva a la larga una actitud morbosa. Silenciar ciertos temas en el aula o en el hogar no los cancela, no los posterga, sino que manda al niño o al joven a buscar otras vías de información, otras vías de actualización que quizás no tengan el interés educativo que van a tener si esa información viene de papá o viene de mamá. Más bien, al convertir en prohibido y darle una carga negativa, estimulamos más la curiosidad y la vuelve una práctica oculta y como yo decía, empieza entonces a ejecutarse con personas que a veces pudieran ser personas de dudas e intenciones o personas no totalmente informadas o personas que no tienen con él los lazos afectivos que tienen los padres y las madres. Por eso recomiendo que papá y mamá deben atender con especial cuidado el problema de la información sexual de los niños. En el caso de que haya dudas, en el caso de que haya temores, es bueno dirigirse a los maestros, solicitar orientación, solicitar ayuda. Nunca la solución debe ser ni reprimir estos temas, ni evitar estos temas, ni mentirle a los niños. En esta primera pequeña plática que he tenido con ustedes, he perseguido como objetivo que nos quede la idea profunda de que la sexualidad humana se construye y por tanto la sexualidad de nuestros hijos es también una sexualidad de los padres, responsabilidad de los padres y de los maestros. Muchas gracias. Nos vamos y nos vemos. a todos los padres los padres y les encontramos los que los quiero bajar un asedio de los que los vamos vamos a continuar a nuestro tema hablando ahora de los estereotipos sexuales. La educación sexual como ya habíamos abordado en el pequeño intervalo anterior es un asunto tanto de la familia como de la escuela pues el desarrollo sexual se manifiesta en la escuela y también en la casa y es deseable que en uno y en otro lugar se den las condiciones que propongan que sea un desarrollo digamos sano y un desarrollo responsable y recordemos que ser responsable significa que uno está obligado a responder obligado a dar respuesta pero respuestas a la altura de los problemas que la realidad nos toca y nos coloca por delante. Nuestra tarea como maestros y como maestras es en este sentido de gran trascendencia pues nos corresponde responder a dudas y a las necesidades de conocimiento por parte de la sociedad y por parte de los niños y también por parte de la familia. Es importante que en este aspecto de la responsabilidad nosotros hagamos hincapié en que la escuela debe orientar a la familia en todo lo que está relacionado con la educación sexual. Es común ver que a veces los adolescentes tienen relaciones sexuales entre ellos la muchacha sale embarazada y el muchacho se desentiende de este embarazo el muchacho trata de alejarse de esta situación y manifiesta una total falta de responsabilidad manifiesta irresponsabilidad con respecto a una situación en la que él participa una situación que fue creada también con su participación directa y esto tiene que ver con la educación sexual. La educación sexual no es sólo cómo manifestamos nuestra sexualidad. La educación sexual no es sólo cómo vivimos nuestra sexualidad. No tiene sólo que ver qué capacidad tenemos para sentir placer de nuestro cuerpo respeto por nuestro cuerpo y respeto por el cuerpo de la persona que amamos y placer con el cuerpo de la persona que amamos. Educación sexual tiene que ver con la educación de los sentimientos como hablaba en la parte pasada y eso significa que yo debo hacerme responsable de los resultados de mis acciones. Hay que hablar con la verdad de los temas sexuales cuando se habla con los muchachos de esos temas que en el pasado reciente parecían intocables y lo digo y lo recalco porque papá y abuelo yo sé que se sienten digamos tenso nervioso y poco capacitado para hablar de la sexualidad porque ellos no fueron educados en un ambiente abierto en un ambiente de plática en un ambiente donde estos temas se trataran sin tabúes y sin prejuicios por supuesto eso hace que para ellos sea un poquito más difícil pero como dijimos ya hace rato pues deben tratar de buscar la orientación de la escuela y la ayuda de la escuela pero si hay que tratar de hablar con la verdad porque niños y adolescentes tienen la necesidad de conocer su cuerpo para proteger su salud para ponerse a salvo de abusos de otras personas para resolver sus dudas y temores y además para relacionarse con los demás y para desarrollarse plenamente esta educación sexual de la que hoy nos estamos ocupando y de la que estamos hablando contribuirá a que los niños y niñas tengan una vida más plena en el futuro a que asuman su vida más sana y equilibradamente educamos a nuestros niños en el ámbito del ahorro en el ámbito de la protección al medio ambiente en el ámbito del cuidado de las otras especies en el ámbito del cuidado del patrimonio cultural y nacional que nos rodea y todo esto con la intención de que el día de mañana ellos cuenten con actitudes y valores y estén preparados y puedan relacionarse mejor no sólo con las cosas que las rodean sino con las demás personas y proteger este mundo cultural en el que nosotros vivimos bueno lo mismo debe ocurrir con la educación sexual esta debe prepararnos para que en el futuro ejerzan y disfruten su sexualidad de manera responsable sin represiones sin miedo sin aceptar chantajes manipulaciones sin temores sin tabúes y por supuesto para que estas cosas no ocurran hay que educar sexualmente a los jóvenes y a los niños como decía ahorita de forma clara abierta franca sin mentiras hay que tratar de prepararlos para que como yo decía ellos disfruten de su sexualidad y por supuesto el disfrute de la sexualidad establece bases para el respeto y para la tolerancia del otro y de uno mismo estos son elementos que yo creo que hay que considerar dentro de lo que llamaríamos educación sexual como ahorita vamos a hablar de roles yo creo que es importante partir de entender que es distinto comparar mujeres y hombres con la intención de conocernos mejor que buscar diferencias entre los unos y otros para postular la superioridad de un sexo frente a otro y lamentablemente este es el ángulo del que con mucha frecuencia se aborda la cuestión el resultado de tratar de buscar diferencias entre hombre y mujer para ver quién es el que domina y quién es el que se somete es la falta de respeto de uno y otro sexo conocernos mejor unos a otros supone una actitud en la que estén presentes los valores de la tolerancia la igualdad y la justicia evidentemente yo no pretendo que desoír que nacemos en una sociedad que prescribe las conductas y los comportamientos que considera idóneos para uno y para otro sexo es inevitable porque vivimos todavía en una sociedad digamos patriarcal donde el marchismo es parte de lo que se va transmitiendo en esta que pudiéramos llamar genética cultural genética social la familia la televisión inclusive la escuela enseñan a los individuos a comportarse de una forma que consideran típica para cada sexo y ahí induce a que cada persona asuma un papel sexual un estereotipo masculino o femenino estos estereotipos que se van construyendo y se van reproduciendo como dijimos en la televisión en la escuela en la familia en grupos de amigos son adoptados por los niños y las niñas como algo normal como algo natural como algo que no es cuestionable pues están ahí como las expectativas familiares y sociales a las que deben ajustarse si quieren ser aceptados por por estas instituciones es lo que se espera de ellos y de ellas y ellos por supuesto responden aceptando esas propuestas y esas exigencias en todas las sociedades han regido ciertos estereotipos dominantes y eso no lo podemos negar y a pesar de que varían de un lugar a otro y de un tiempo a otro todos se caracterizan por presentarse como una norma aceptada socialmente por la mayoría y propulgada como lo que debe ser sin cuestionamiento como lo que debe ser sin que se acepten tendencias particulares incluso en el desarrollo de la cultura humana siempre que han habido manifestaciones particulares que van en contra de esta tendencia de estos estereotipos socialmente aceptados a esas personas entonces se les critica se les aísla se les condena se les aparta se les oprime o se les reprime y evidentemente todo esto a partir de que la sociedad tiende a ir aceptando estos estereotipos como algo correcto como algo dado como algo que debe ser así sin cuestionamiento y creo que que hay que empezar a pensar en estas cosas porque a veces anulamos al sujeto en aras de lo social a veces en aras de de seguir un prejuicio anulamos el derecho del individuo a decidir su vida y a decidir la mejor forma de disfrutar y construir su sexualidad y creo que este es un aspecto en el que los maestros y los padres tenemos que pensar con mucha madura y con mucha responsabilidad la sexualidad se construye en las relaciones sociales pero la sexualidad en última instancia es una responsabilidad del sujeto del niño del joven y él hay que orientarlo y hay que educarlo pero a fin de cuentas él va a construir esa sexualidad según sus decisiones y según sus deseos y según sus más profundas inclinaciones a partir de concepciones de este tipo se establece un trato diferente para cada sexo esta educación digamos esteritipada hace que papá y maestro traten diferente a los niños y a las niñas en nuestra sociedad es común y es muy extendido que a las niñas se les enseñe a ser hacendosas y se les prepara para la crianza y el hogar la maternidad se les ofrece como su realización absoluta en la vida ellas nacen para ser madres para cuidar y cuidar a sus hijos para cuidar a su hermoso por otro lado y de manera muy digamos evidente a los niños entonces se les educa para que lleguen a ser los proveedores económicos los jefes de su futura familia estos estereotipos son la base de muchos desajustes de la sociedad pues condicionan las oportunidades los deberes y los derechos no a partir de las capacidades real de cada individuo y de su deseo más hondo sino a partir de lo que la sociedad entiende entonces estos estereotipos anulan la posibilidad de que el individuo decida de forma correcta incluso de forma correcta y de forma libre correcta digo para él no digo correcto que se ajuste a lo que la sociedad quiere sino que se ajuste a lo que él quiere y evidentemente va a ocurrir que cuando el sujeto decide algo que no es lo que la sociedad espera es objeto entonces de agresiones como dijo ahorita de estigmatización y otros elementos que mellan y agreden su individualidad los estereotipos tienen que ver también con el concepto que las personas se forman de sí mismas en el contexto social que rodea al individuo y hace que él se mire se valore y se analice de un modo u de otro que las mujeres se sientan más sensible más hacendosas más dóciles y que los varones se sientan más competentes o independientes o fuertes o capaces para vencer retos todo eso va a depender de cómo se construye esta sexualidad y cómo el sujeto se ve a sí mismo fíjense que yo he ido hablando por un lado de la exigencia que la sociedad hace a cada individuo con la imposición de estos estereotipos y por otro lado de cómo el individuo se ve a sí mismo de cómo el individuo se acepta a sí mismo evidentemente como parte de esta aceptación del individuo entonces tendríamos que hablar de que el autoconcepto qué tanto me valoro qué tanto conozco y desarrollo mis habilidades cómo me veo a mí mismo o cómo me veo a mí misma en el caso de una muchacha depende en parte de los mensajes que recibimos del entorno familiar y social que según sean estos mensajes nos valoramos y en consecuencia se despierten nosotros sentimientos positivos o negativos hacia lo que somos fíjense la televisión constantemente nos está mandando ideas de lo que es una muchacha digamos bella una muchacha guapa y ellos tienen un modelo que hoy en día es la muchacha estilizada delgada y esto incide de muchas maneras sobre el concepto que tiene la familia sobre el concepto que tiene la escuela sobre el concepto que va desarrollando la niña y entonces después se desarrollan fenómenos en los que la niña desaprueba su cuerpo desaprueba el modo en el que es su cuerpo desaprueba como ella se ve porque la niña está en contradicción porque evidentemente ella no se ve según el modelo que le están diciendo que es el modelo de muchacha bonita y de muchacha guapa y entonces evidentemente ahí se está generando un elemento que va a gravitar sobre la manifestación de la sexualidad de esa persona porque ella no se va a sentir atractiva ella no se va a sentir querida ella no se va a sentir sexy por decirlo de algún modo como lo dicen los jóvenes hoy en día porque ella no cumple con los estándares que oyen que la tradición o que la familia o que los amigos están defendiendo con respecto a la belleza femenina por eso estamos diciendo que educar a nuestros hijos con respecto hacia ellos con respecto hacia ellos mismos con respecto hacia su cuerpo que reconozcan que la belleza del ser humano no está en el cómo se ve sino en lo que es como decía José Martí en estas cartas a María Mantilla quien lleva mucho por dentro necesita poco por fuera y quien lleva mucho por fuera es porque tiene poco dentro y necesita disimularlo estas son enseñanzas que son parte de la educación sexual y que le debemos darle a los jóvenes desde pequeños para que aprendan a respetarse y a valorarse acertadamente para todo esto para que cada individuo haga de sí una estimación adecuada y constructiva y para que se pueda hacer esta estimación adecuada y constructiva es necesario que aprenda el valor del respeto y de la tolerancia hacia sí mismo y hacia los demás nadie es perfecto y la única manera de aceptar lo que somos y aceptar a los demás es admitiendo las diferencias y a la vez esforzándonos esforzarnos por apreciar esas diferencias no es induciendo al niño o a la niña a adoptar un estereotipo rígido como se enseña el respeto y la tolerancia no llores como una niña le dicen al niño y se le dice al baloncito los hombres no lloran tienes que ser fuerte o no seas marimacha le dicen a la muchachita no juegues con esa pelota no juegues con esto porque tú eres una niña y las niñas tienen que ser delicadas yo creo que no es minimizando la importancia del otro sexo como vamos a desarrollar en el niño el respeto por su cuerpo y por su sexualidad yo creo que estas no son opiniones correctas y que no son mensajes correctos para decirle al niño el autoconcepto ha de ser individual no genérico valemos lo que valemos por las capacidades y también por las limitaciones que tenemos como individuos no por pertenecer a uno u otro secto o por seguir uno u otro rol que nos han impuesto desde afuera hace falta que cada persona adopte respecto a sí misma una visión adecuada que sea equilibradamente crítica hacia sus actos no autocomplaciente ni autodenigrante es importante que recordemos acá cuando nos dice que el hombre es un fin en sí mismo que el hombre no es un medio y eso significa que todos los hombres portamos la misma dignidad todos los hombres somos poseedores de la misma dignidad humana aunque todos los hombres somos diferentes entonces tenemos esa dignidad basado en lo que somos en los aspectos positivos en las capacidades en los conocimientos en las habilidades en las competencias en todo eso pero también basado en las capacidades que no tenemos en las habilidades que no tenemos o en algún que otro aspecto que no sea tan positivo que podamos desarrollar como seres humanos el ser humano en su totalidad es un ser digno el ser humano no es digno por las cosas buenas el ser humano es digno por ser ser humano ello por supuesto llevará a los niños a ser más comprensivos y aceptarse como diferente y también por supuesto al yo aceptarme como diferente yo voy a aceptar la diferencia del otro o sea el camino de la tolerancia hacia los demás pasa necesariamente por el camino de la autoaceptación son numerables las consecuencias que provocan la intolerancia y el fomento de los papeles sexuales estereotipados en nuestros niños y en nuestros jóvenes si se valoran a los varones por su fuerza e inteligencia y a las mujeres por su belleza y abnegación no es extraño entonces que las muchachas atribuyan sus séptitos a la suerte y a sus rostros y a su cuerpo y los fracasos a su falta de habilidad femenina para ganarse la admiración de los hombres y tampoco es de extrañar que los hombres lo hagan a la inversa que atribuyan sus fracasos a factores externos a la mala suerte y sus éxitos a su habilidad o a otra cosa y tampoco es extraño que los varones y las mujeres los varones y las niñas los adolescentes y las adolescentes que adoptan estos estereotipos entren luego en conflicto porque ellos mismos que no pueden cumplir con las exigencias que esos estereotipos les ponen a sus cuerpos y a sus conductas y a los resultados que ellos van obteniendo en la vida en resumen yo creo que la tarea educativa tiene como objetivo tratar de construir una sociedad más sana y más justa para que todos puedan digamos replantearse de modo personal único individual y responsable el papel de su sexualidad creo que hay que estimular una valoración de las diferencias no solo de género sino también individuales y simultáneamente oponerse al prejuicio de que las diferencias sean consideradas un indicio de inferioridad o de malformación o de conducta incorrecta o cualquier otra cosa hombres y mujeres son iguales en tanto que son seres humanos y como tales merecen desenvolverse en un mundo que les brinde iguales oportunidades y derechos he tratado en este segundo momento de la práctica de referirme a los estereotipos sexuales porque muchas de las preocupaciones que a veces los padres tienen con respecto a los hijos se debe a que los hijos no se ajustan en todas sus detalles a los estereotipos que ellos tienen inculcados socialmente y que ellos esperan que se han cumplido por sus hijos y entonces los hijos ven como son acusados por no vivir por no desarrollar por no disfrutar su sexualidad del mismo modo en que lo hicieron sus padres otro de los aspectos para cerrar esta segunda parte de la plática que quisiera invitar a los papás a que mediten es que la cultura va cambiando con los tiempos y como va cambiando con los tiempos nosotros también tenemos que ser capaces de ir cambiando tenemos que ver que los jóvenes están viviendo otra época y otro momento una época y un momento diferentes tenemos que entender también no solo las diferencias individuales sino esas diferencias culturales esas diferencias generacionales yo creo que para hacer esta la primera plática en el que en el primer bloque nos referimos a la diferencia entre sexo y sexualidad y en este segundo bloque nos hemos referido a los estereotipos sexuales y como yo creo que hay que ir pensando en lo dañino que pueden ser las actitudes inflexibles con respecto a estos estereotipos me parece que esta información para una primera aproximación al tema de la sexualidad ya es suficiente y los invito a meditar en estos aspectos que hemos estado platicando le doy las gracias por haber adquirido este disco y nos vamos y nos vemos